Dice así Fuiste mi gran ilusión Eres el dueño de mi cariño Yo y tú te vas No encuentro aún la razón Ningún motivo de tu partida Allá lo estás No quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicia Fuiste motivo de sufrimiento No vuelvas más No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Dejos de ti ¿Por qué caminos te irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor, mi terrenora Que tú jugaste con mi cariño Ya lo verás Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida todo se paga Si ahora yo sufro por tu cariño Te ayudarás Mi gran ilusión Mucho cariño para ustedes No quiero volverte a ver Fuiste la causa de mi desdicia Fuiste motivo de sufrimiento Fuiste la causa de mi desdicia No vuelvas a ver No quiero llorar por ti Que has hecho daño a mis sentimientos Quiero mirar un nuevo horizonte Dejos de ti ¿Por qué caminos te irás? Tal vez me recordarás Pero no olvides jamás Que yo te di mi amor, mi terrenora Que tú jugaste con mi cariño No vuelvas más Recuerda también que ayer Tú fuiste mi gran amor Pero no olvides jamás Que en esta vida todo se paga Y ahora yo sufro por tu cariño Ya llorarás Ya sufrirás Ya lo verás Y ahora yo sufro por tu cariño 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 Y ahora yo sufro por tu cariño